Un ánimo de bordante, en el día de hoy, Santo Domingo Este es preludio de lo que aquí va a pasar. El compañero Luis Alberto Tejeda, boncita la unidad del PLD, tiene motorizado al partido de la decisión dominicana, sus dirigentes, sus militantes, están muy contentos porque tenemos la mejor propuesta municipal en el compañero Luis Alberto Tejeda. Y el municipio está deseoso, es el que tenga ojo de empático, no tiene brazos, que el que más se parece a todos nosotros, Santo Domingo Este, pueda tomar la rienda del municipio Santo Domingo Este, porque nosotros necesitamos un gerente para que le suelva. No es un cantante, no es un cantante que tuvo un sueño, y ahí está sumiendo el municipio, en la vergüenza de haber sido declarado un estado de emergencia por primera vez en la historia. Ahí está sumiendo el municipio, en un estado deplorable, habiendo manejado más de ese mil millones de pesos, para sin embargo, lo único que puede recibir es que construyó el bar de Echencha debajo del puente de la bicicleta. ¿La aspirará usted a diputado a través de la bicicleta? Bueno, yo no sé, yo creo que aquí tengo el equipo. Y yo me debo al pueblo de los vecinos. Y que vamos ahora a hacer una inscripción, para hacer una inscripción, para asumir un nuevo compromiso con la militancia de este partido, es para asumir un nuevo compromiso con el pueblo de Santo Domingo Este, porque este pueblo necesita voces que lo defiendan. Y nosotros creemos que somos esa voz que Santo Domingo Este necesita, para en el Congreso Nacional defenderlo de los apagones, para en el Congreso Nacional defenderlo de la tarifa eléctrica, para en el Congreso Nacional defenderlo para que baje la gasolina, para en el Congreso Nacional defenderlo de la gran cantidad de artículos de primera necesidad que están por las nubes. Así que, sin embargo, hemos visto como estos días dicen que él no es un dios para resolver un problema. Así que, dominicanos y dominicanas, al ver esta presión del Presidente de la República, no se desesperen, aguanten, que para mayo falta poco, pero para sobrero falta menos.